La luna de plata En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante Y el dulce besal de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!